La continuidad que tenía el año pasado jugando en la reserva vino bien, me vino bien y aproveché la oportunidad que me tocó el sábado pasado. Lo tomaste como una revancha Alexis. ¿Cómo? Lo tomaste como una revancha. Y obviamente, obviamente tomo como una revancha porque así como lo estaba diciendo, es difícil volver de esta manera, es difícil volver de esta manera después de casi dos años de no jugar, de no tener continuidad en la primera, es mucho. ¿Cómo dijo el profe después del partido? Me felicitó mucho, además el profe, más los compañeros también, me felicitó muchísimo por el trabajo, por el desempeño que puse en la cancha. Lo que más me pedía el profe era el equilibrio del equipo, tenía que ser el sostén ahí del mediocampo y yo creo que estuve bien en ese sentido. Sí, sí, gracias a Dios no fue nada, hoy por precaución, así como lo dijiste, nada nos pasó y mañana empezar de cerrar. Esperemos eso, esperemos, vamos a ver qué pasa en la semana y ojalá pueda llegar al 100% para el fin de semana. ¿Pensar en Sudamérica ya a partir de ahora? Y claro, ahora viene Sol, ya sabemos el equipo que tiene Sol, un equipo muy complicado que juega bien al fútbol también y tenemos que estar mentalizados para eso.